¿Qué es el ácaro? En el norte de California, las especies más comúnmente encontradas es el ácaro de Willamette. Los ácaros en realidad no son insectos, son pequeñas arañas. Las hembras maduras pasan el invierno bajo la corteza inactiva de la planta. En estado de reposo, los ácaros adultos son solo de medio milímetro de longitud y son de color amarillo pálido con pequeños puntos negros llamados manchas de alimento a lo largo de sus costados. Una vez que se producen temperaturas cálidas y brotan las yemas, los ácaros se mueven hacia los brotes jóvenes en desarrollo y comienzan a alimentarse. Las hembras ponen huevos redondos, translúcidos, uno a la vez, en el embés de las hojas, a menudo metido debajo de las nervaduras. Los huevos se convierten en larvas que comienzan inmediatamente a alimentarse. La velocidad de este ciclo de vida es altamente dependiente de la temperatura y otros factores del viñedo. Muchas generaciones de ácaros se producen en una temporada, lo que significa que hay posibilidades de un rápido aumento de la población. Las prácticas culturales de riego y el estado nutricional de las plantas y la presencia de depredadores también influirán en las poblaciones de ácaros. Si bien es posible ver los ácaros a ojo desnudo, es más fácil verlos y contarlos usando un pequeño lente de aumento. Los ácaros se alimentan de las hojas, causando pequeños puntos amarillos. Característicos, este daño comienza a menudo a lo largo de las nervaduras de las hojas, donde los ácaros jóvenes eclosionan. En las variedades de uva tinta, estas manchas eventualmente asumen un aspecto rojo o bronceado, a medida que el daño por alimentación continúa. Con el tiempo, las hojas muy dañadas pueden volverse necróticas y de color café. Los ácaros es una enfermedad que se puede encontrar en todas las viñas, pero hay viñas más susceptibles que otras, como esta Petit Verdot, que por ser un poco peluda su hoja, los ácaros se pueden alimentar más fácilmente y esconderse. Los ácaros se encuentran en la corteza durante el invierno y cuando las yemas empiezan a brotar, los ácaros salen a alimentarse. Cuando pasa la temporada, los ácaros están yendo para arriba para seguir alimentándose de las hojas frescas. Y van dejando, en las hojas que ya pasaron, van dejando estas manchas amarillas, que son rastros de que ya se alimentaron allí y le afectó a la planta para la fotosíntesis, para la moderación de los racimos. Y se puede demorar un poco más la pizca, porque los racimos no agarran el azúcar igual que si no tuviera este problema. Otra cosa es que los ácaros se encuentran en las plantas un poco menos vigorosas, a pesar de que la planta ya tiene un problema de que no creció lo que uno quisiera, los ácaros la detienen un poco más el crecimiento. A principios de la temporada, los brotes en desarrollo que sufren de daños por ácaros pueden aparecer con crecimiento retrasado, con hojas que tardan en crecer y expanderse. En casos de altas poblaciones de ácaros, los retoños pueden tomar una apariencia distorsionada y presentar entrenudos cortos. A principios de la primavera, revise en brotes jóvenes la presencia de puntos amarillos característicos en las hojas indicativos de la alimentación de los ácaros. Los ácaros se ubicarán en el envés de las hojas, a menudo metido debajo de las nervaduras o de los pliegues. A principios de la temporada, por lo general es suficiente solo explorar la presencia o ausencia de ácaros o cualquier síntoma notable de daños. A medida que la temporada continúa, su estrategia de mostreo deberá ser más intensiva, mirando por ejemplo de 20 a 30 hojas por bloque de monitoreo. Antes de floración, la presencia de ácaros y su daño por lo general se limita a las hojas basales de la planta. A medida que avanza el verano y las poblaciones aumentan, los ácaros se mueven hacia los brotes y a los laterales. Los ácaros Willamite tienen un número de depredadores nativos en el viñedo, que a menudo mantienen sus poblaciones naturalmente bajo control. Los ácaros predadores vienen empacados en bandejas de plantas de frijoles, así se ven cuando llegan. Es importante mantenerlos en un lugar fresco y que sean liberados durante la mañana. Hay especies de ácaros predadores que buscan específicamente ácaros Willamite como fuente primaria de alimento. Además, algunos shrips y unos insectos llamados antocóridos son frecuentemente encontrados como predadores que pueden disminuir significativamente las poblaciones de ácaros Willamite. Otros depredadores más generales como los crisopas y las mariquitas son siempre beneficiosos para tener en el viñedo. Hay una buena referencia para estos y otros insectos benéficos en la página web de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California. La decisión de cuándo usar una estrategia de control de los ácaros Willamite dependerá específicamente de la situación de cada viñedo. Factores como el vigor de la planta, la carga frutal y la economía del viñedo deben ser considerados en muchas situaciones. Las poblaciones de ácaros ya pueden estar bajo control de los predadores naturales y la aplicación de una acaricida no sería necesaria. Algunos plaguicidas pueden alterar las poblaciones de insectos y de ácaros beneficiosos, reduciendo su capacidad de controlar las poblaciones de los ácaros dañinos. La decisión de hacer o no un tratamiento, dónde, cuándo y qué producto usar puede ser importante. El tráfico en las avenidas cerca al viñedo levantan polvo que se deposita en las hojas. Esta capa de polvo en las hojas puede proteger a los ácaros de sus depredadores, incrementando así las poblaciones. Disminuir la velocidad o el uso de productos que evitan que levante polvo puede ayudar a prevenir esta situación. Las plantas que están estresadas nutricionalmente o sufren de estrés hídrico pueden sufrir más daño que las que son saludables. Sin embargo, si las poblaciones de ácaros observadas aumentan y causan daños notables en las hojas, se puede decidir aplicar una estrategia de control. Hay dos pesticidas, orgánicos y convencionales, que son eficaces. Liberar enemigos naturales puede ser especialmente rentable si las plagas están en un área localizada en la que sería difícil o más caro hacer una aplicación de pesticida.